Ya llegó Dilin Con su amigo el ETC Ya llegó Dilin Con su amigo el ETC Entonces llegó el PEMPEM ETC Y Dilin Llegaron las potaxianas Ya aguantan un minuto Haciendo MEPES muy malos Entonces eso Dilin Vaya Dilin Guau Llamaron al niño del Oxxo Para acosar a las potaxianas Con su poder de ser un niño cachondo Que trabaja en un Oxxo y hace Pero ya lo cancelaron Incluso lo afunaron Te hicieron como diez tilos en Twitter De que era todo un depravado El PP dijo Oye Dilin Haz lo tuyo ahora Dilin comenzó a bailar Todo se empezó a derrumbar Y Dilin ganó la batalla Contra las potaxianas de una vez No se metan con Dilin Me gustó Está bueno O los puede destruir Con sus geniales Pasos de baile Que hacen temblar El universo Muy bueno Le voy a dar like Permiso Le doy like Ya permiso Voy a hacer un machismo inalámbrico Espérate Y Y Y Y Y Y Y